Fuertes inundaciones por lluvias torrenciales afectan a remar ONG en Viana, Angola. Las lluvias torrenciales intensas que afectaron recientemente el oeste de Angola, afectaron las instalaciones de la ONG Remar en la ciudad de Viana. Según los medios de comunicación indican, las lluvias provocaron graves inundaciones, especialmente en Luanda, capital del país, y zonas cercanas, por lo que muchos edificios, hospitales y escuelas fueron severamente dañados. La ONG Remar en Angola, en la ciudad de Villa de Viana, sufrió daños elevados y los misioneros voluntarios de Remar están tratando de recuperar al máximo materiales, documentos y mobiliario. Viana es una ciudad angoleña donde la pobreza es un problema grave. Fenómenos naturales como fuertes lluvias pueden causar grandes daños, ya que gran parte de la ciudad no cuenta con suficientes redes de alcantarillado y muchas construcciones y vivienda están en zonas de riesgo. Remar en Viana necesita ayuda, por lo que hacemos un llamado para recaudar ayudas y enviarlas lo más pronto posible a Viana para restablecer todo el material inmobiliario dañado y que puedan continuar brindando ayuda a tantas personas necesitadas en esta ciudad. Remar Viana necesita tu ayuda. Remar, desde 1982, porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visita nuestra página web remar.org 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 Visita nuestra página web remar.org